En el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Quesaltepeque, el proyecto del adulto mayor de la Alcaldía Municipal de la misma ciudad, celebró su día, este 15 de diciembre del 2023, en esta actividad hubo derroche de alegría. A primeras horas de la mañana, disfrutamos un riquísimo desayuno, un show artístico muy animado, con karaoke, piñatas, bailarinas. Luego hicimos un intermedio para saborear un rico almuerzo, preparado por la gerencia y la coordinación del proyecto. Al filo de las 6 de la tarde el señor Alcalde Municipal, licenciado Fermín Enríquez, procedió a la coronación de los soberanos, Esther Meléndez como nuestra reina, y Adán Nerio, como nuestro rey del adulto mayor. Posteriormente a este acto, se dio inicio al desfile de la carroza con nuestros reyes por las calles principales de la ciudad. Finalizando con un riquísimo refrigerio en las instalaciones del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Venga, veinte! ¡Gasto! ¡Megina, señor! ¡Megina! ¡Toma los campos! ¡Vamos a ver si me he dormido, pero es tirote! ¡Vamos a ver si me he dormido, pero es tirote! ¡Vamos a ver si me he dormido, cae a la suerte! ¡Vamos a ver si me he dormido, muérete a los gatos! ¡Vamos a ver si me he dormido, cae a la suerte! ¡Vamos a ver si me he dormido, pero es tirote un gran abrazo! ¡Por donde quieras, cae a la suerte! ¡Vamos a ver si me he dormido, pero es que busco con esperanza! ¡Vamos a mirarte en un nuevo momento, yo no te culpo! De sentir lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios Y jamás te vuelva a ver Gracias, gracias Ahora les voy a pedir un aplauso Grandotote para nuestro rey Y el adulto mayor Eso Y yo le voy a dedicar una canción Quiero que le pongan atención a esta canción Es bien bonita Se habla mucho de lo que Don Adán brinda en los ojos Tú eres mi hermano de la alma Realmente el amigo En todo camino Por nada está siempre conmigo Aún donde eres hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los tiempos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas Quien nos ayuda a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de pequeñez Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo de la alma en toda jornada Sonrisas y abrazos festivos a cada llegada Felices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas y cierta No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Con mucho cariño para usted mi Esther Gracias por ser la reina del adulto mayor Perfume de Carmina Tiene tu boca bellísimo despello Es una rima ¿Cuál es tú mi gran amigo? Me買é Me오ca El cuerpo es la copia de reyes, de cifere, envidia a las mujeres, cuando te ves pasar. El cuerpo es la copia de reyes, de cifere, envidia a las mujeres, cuando te ves pasar. El cuerpo es la copia de reyes, de cifere, envidia a las mujeres, cuando te ves pasar. ¡Aplausos para nuestra reina! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 ¡A quemarropa como se dice! ¿Verdad? Pero lo importante es que siempre estamos con la mejor actitud, la mejor sonrisa, las mejores guapuras que están en esta mañana, que están aquí, delante de mi persona, ¿verdad? así que muchas felicidades espero que la hayan pasado desde las 5 de la mañana, está muy entendido hasta este momento la estén pasando súper bien lo importante es que acá cada uno de ustedes gracias al apoyo de la Gerencia de Desarrollo Social Xiomarita Cordero Don Ángel que ha estado siempre con cada uno de ustedes y con cada uno de los servidores que también han sido parte para que esto se haga realidad, pero todo esto no es posible si usted no está acá ¿de qué serviría Don Ángel si usted no está aquí? así que quien hace este realce es usted, así que dése un fuerte aplauso a usted mismo porque usted se lo merece para mí el adulto mayor es la experiencia que nosotros los jóvenes debemos de recibir y estar atentos porque quién mejor que ustedes saben los mejores consejos de la vida, ¿verdad? y de nosotros los jóvenes también, bueno que hasta la Biblia lo dice que en nosotros la juventud está la fuerza, ¿verdad? pero la experiencia la tienen ustedes, así que muchas bendiciones, sigan disfrutando y felicidades a la reina y que comamos muy rico luego seguimos con más actividades en el transcurso de la tarde, ustedes bien lo saben este día pues hay que disfrutarlo al máximo, ¿y nuestra reina qué se hizo? ¿nuestra reina? ¿y nuestra reina? ah, allá me la tienen, ¿verdad? es que como por acá miraba el reina entonces hay una hay una hay una hay una grande actividad todo este día ya nos hablaron también de la oye, hace poco me hablaron de la carroza que viene en camino también este, creo que ya don Ángel coordinó esa parte también porque nos han pedido de tener espacio suficiente para que tipo 2 ya prácticamente ya va a estar aquí ¿qué es lo que se hizo? Gracias. 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 Un poquito más atrás por el cepillo que llevas. Ajá. Ajá. Cruzan en el gancho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.